Los Internacionales Y este es un tema exclusivo del señor Antonio Paredes Y su sonido son cubanay hasta Filadelfia a otro nivel Aún puedo ver el tren partir Y tu tristeidad Es como aquellas lágrimas Volveré Ay que difícil es Vivir sin tu amor La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo Volveré Ay que difícil es Vivir sin tu amor Y esto va para el sonido son cubanay De Antonio Paredes Hasta Filadelfia Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa Espérame Te quiero tanto amor Y volveré Y volveré Piensa en mi siempre Si Que el tiempo pasará La carta dice Espérame Te quiero tanto amor Un año no es un siglo Un año no es un siglo Y yo Volveré Y volveré Piensa en mi siempre así Que el tiempo pasará Y este es un tema exclusivo del señor Antonio Paredes Y su sonido Son cubanay Hasta Filadelfia A otro nivel Cumbia 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 Estrellas del éxito Pronto estaremos juntos Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa El tiempo pasa Espérame Y volveré Y volveré Piensa en mi siempre así Que el tiempo pasará Amor 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 Un año no es un siglo Y yo Y volveré Amor 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 amm Amor Amor Oh, 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 oh